Ahora, vamos a seguir gozando, disfrútalo Ahora Y viene, y viene la verdad mi amor Dile a perder, no le engañes más Cuéntale que tú, no has dejado de querer Dile que también, soy aquel ladrón Que se enamoró, y robó tu corazón Cuéntale también, que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Dile, que nos amamos Que soñé el dueño de tu corazón No fijas, que ella no lo quiere Ay, dile que me amas, que yo soy tu amor Rico, rico, sabroso Uy, qué rico, rico, rico Con los tigres de la rubia Señoras y señores en las compras Esteban, un rita Y el tigre Eso Mover el culo Mover el culo Así, 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 así Ahora Y síguelo bailando Síguelo gozando Perú Yeah, yeah Y las mujeres son de las con la mano arriba Y no les asqueran la mano arriba Dile la verdad No le engañes más Cuéntame que tú Lo has dejado de querer Ay, dije que también Soñé que me abrió Que se enamoró Y robó tu corazón Cuéntame también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Que No eres feliz Que soy que no eres feliz mujer Canta, guayla, lupito Ay, dile Que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón No fijas Que ella no lo quiere Ay, dile Que me amas Que yo soy tu amor Rico, rico Sabroso 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 Rico, rico Ay, ven a tu mi arroso Ay, mamacita Guayalo Rico Oh, de verdad Cuéntame No me engañas Palma arriba, palma arriba Toma punto para mí Hermana gozona para brindarlo